Y una vez más, contigo, Edi, Héctor y su grupo, ¡Solo Saúl y sin Señor! 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 Primer Dedo Primer Dedo Primer Dedo Primer Dedo Y oye esos tambores, oye ese sabor Son los audios y señor Estoy muy feliz, muy feliz, feliz que quiero Quisarte emoción hacia esta ocasión Eras luz en sus labios y humedos ojos que decían Amor mío, venga a ser el que está allí Ya aquí es su señor, ya aquí es su señor Mi perfecto Mi perfecto Mi perfecto Mi perfecto Tú y yo, pensábamos los dos, me cerca uno al otro y la luna Me tengo desamor, pensábamos los dos, me cerca los de mi cuando estaba solo Y yo, pensábamos los dos, me cerca uno al otro y la luna me tengo desamor Y yo, pensábamos los dos, me cerca los de mi cuando estaba solo a volar Música 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 Música